Las autoridades estatales no tienen la capacidad para recibir y atender a los cientos de migrantes michoacanos que pudieran ser deportados una vez que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión. El secretario del Migrante en el Estado, José Luis Gutiérrez, reconoció que la situación se tornaría difícil, ya que en la práctica no hay espacios laborales ni de desarrollo para los paisanos que regresen. Sin embargo, se buscan esquemas para capacitar y orientar, además de generar otros proyectos con posibles migrantes deportados. El funcionario informó que ya se trabaja con las organizaciones y asociaciones de connacionales en los Estados Unidos para enfrentar el problema que se pudiera generar. Aunque consideró que no se prevé una deportación masiva, seguramente, dijo, podrá ser paulatina. Esa situación se conocerá hasta después del 20 de enero en que Trump tome posesión. Lamentó que exista tanto nerviosismo y preocupación entre los migrantes michoacanos radicados en la Unión Americana. Yasmin Ferreira, Respuesta.